El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso. Construyendo desde el amor, paso a paso. Bienvenidos, bienvenidos a nuestro paso a paso. Aquí está, en la ley de la vida. No sé si en la ley de la vida, la norma sería educar bien a nuestros hijos y las reglas verse paso a paso. No sé, quienes están ahí al frente de sus televisores, de sus pantallas, en cualquiera que nos vean, son bienvenidos a unirse a este paso a paso. Aquí estamos una vez más para compartir con ustedes tantos temas de interés para hacernos mejores personas, mejores cuidadores, mejores padres, para seguir tejiendo hogares. Moni, ¿qué más? Hola a todos, hola Leo, buenas tardes, bienvenidos una vez más. De nuevo, gracias por conectarse, por estar ahí. Sé que este tema de hoy va a ser clave como aclaración de conceptos, como lo fue en su momento para mí entender, o bueno, sigo tratando de entender la claridad entre las reglas y las normas. Me encontré con una casa llena de normas, pero es casa llena de reglas, pero es casa de normas, y eso hacía que las cosas a veces no funcionaran tan bien. Entonces, pues hoy vamos a dedicarnos a eso, a entender cuál es la diferencia entre las reglas y las normas, porque es tan importante establecerlas y de qué manera se pueden establecer. Esto que tiene que ver con el tema de los valores y sobre todo con el establecimiento del vínculo entre los padres y los hijos, mejor dicho, sé que va a ser un tema que les va a gustar. Es que eso de la regla y la norma es como cuando le preguntan uno de la ética y la moral, es como lo mismo, como diferente, como que uno tiene que ver con el otro y uno hace parte del otro. Ahora se van a dar cuenta de que, aunque la diferencia es sutil, es bien marcada y hace la diferencia, valga la redundancia, entre nuestras expectativas y la realidad en términos de la crianza y la educación de nuestros hijos, y sobre todo el funcionamiento familiar, porque es que no solo nos dedicamos a criarlos a ellos por criarlos a ellos, sino para que hagan parte de un núcleo que primero es la familia y luego se va ampliando cada vez más, luego llegan a un colegio, a una universidad, hacen parte de una sociedad, en fin, y ahí la cosa tiene que funcionar. Por eso, por eso es muy importante este tema de hoy, invitados a que se comuniquen con nosotros, a opinar, a preguntar, a contar sus experiencias en el 268-6033. Hay abrazos que no protegen, hay besos que no son de amor, hay caricias que no hieren, hay regalos que causan dolor, hay tequieros que entristecen cuando vienen de un abusador. Hoy, 19 de noviembre, es el Día Mundial de la Prevención del Abuso de Niños. Del Abuso Sexual Infantil, se conmemora esa lucha de la que aquí hemos hecho parte de la mano de Tejiendo Hogares, para llenarnos de información acerca del tema, para hablarlo claro, sin tapujos, sobre la mesa, para aprender a decirle al pene pene y a la vagina vagina, sin temor y sin pena, porque esa es la manera de llenar de herramientas a nuestros hijos para que sean ellos quienes tomen decisiones acertadas y asertivas y cuenten con nosotros, porque con esto del abuso sexual infantil, no hay lugar a dar chance de que ningún abusador, que como lo hemos mencionado aquí infinidad de veces, la mayoría de las veces es el que está ahí abrazando al chiquito en el portarretratos de la sala, y eso no lo podemos permitir, así que nos unimos hoy a esta conmemoración del Día Mundial contra el Abuso Sexual Infantil, porque se acaben las denuncias, no porque la gente no denuncie, sino porque no haya casos de abuso sexual infantil, así suene muy utópico, allá tenemos que apuntarle. Nos conectamos con nuestro paso a paso hoy, con un video del que tal vez habrá que pensar mucho, pero pienso en las normas y en las reglas que se empiezan a crear para el manejo del celular, ¿cierto? En la casa, en los lugares... ¿Sabe que yo lo vi y yo pensé que este video podría ser también el reflejo de un mundo en el que no existan ni las normas ni las reglas? Tal vez esto mismo pasaría. Que un poco loco el mundo ha sido. Pero así sería si no existían, así es en nuestras casas y a veces no sabemos por qué, pues la respuesta hoy... Hacen falta la norma, sí, así pasa en la casa cuando se vuelve un caos. ¿Qué pasa? ¿En qué estamos fallando? Quizá hoy encuentren la respuesta cuando hallemos, descubramos y conversemos sobre esa diferencia entre las reglas y las normas. 268-6033, la línea abierta y ya está con nosotros el experto en Paso a Paso. Hoy nos acompaña el doctor Javier Clavijo, psicólogo clínico, viene de SEMPI y está con nosotros. Javier, bienvenido a Paso a Paso. ¿Cómo va todo? Muchas gracias por la invitación. Javi, bienvenido. A vos por venir. Aquí al set. Yo me veo con frecuencia con Javier, soy su paciente. Y bueno, algo he ido aprendiendo, pero este ha sido uno de los temas que he conversado con él, que me ha llamado poderosamente la atención, porque Javi, si no me equivoco dentro de lo que hemos hablado, cuando llegan las familias y hay un diagnóstico inicial de la situación, de por qué el niño no está, entre comillas, funcionando como nosotros lo estamos esperando, aparece este conflicto entre las reglas y las normas. ¿Cierto? Es una de las grandes razones. Es tal vez el componente terapéutico más frecuente. Es una confusión, se arraiga en lo cultural, marca mucho ese tema del funcionamiento, marca mucho el tema de la normalidad, más allá de lo que una discapacidad, en los casos de discapacidad o una problemática puntual de corte emocional, psicológico, social, pueda establecerte como motivo. ¿Por qué es tan importante hacer esa diferenciación entre las reglas y las normas en términos, por supuesto, de la crianza de nuestros hijos? Por el impacto que tiene en el vínculo y en la exigencia que se hace a un chico a nivel general, en lo cotidiano y en los diferentes escenarios en donde interactúa con pares y con otras figuras de autoridad. Que regularmente se traduce, Javier, como en una expresión y es que no obedece o no hace caso o no sigue instrucciones. ¿Esa suele ser la preocupación? Sí, realmente los tres más comunes son no obedece, no atiende, no atiende a la primera, es bastante frustrante esa frase, y no le vale nada. Es como siempre estar marcando una valoración del otro y de lo que el otro puede hacer o entiende de una situación. Bueno, ¿qué es una regla? ¿Qué es una norma? Empecemos a hacer la diferenciación y partamos de conceptos unificados y claros. Bueno, ahí vamos a tener que entender dos focos importantes. El desarrollo del chico o del paciente en caso de un niño. Las rutinas que hablan de las reglas hablan del desarrollo de habilidades prácticas, es decir, puntuales, focalizadas. Tender una cama, lavar los platos, ayudar a organizar la casa, son habilidades prácticas, son habilidades que se desarrollan en casa. Hacer la tarea, estudiar o atender la clase de matemáticas o de inglés o de francés, son habilidades prácticas que se desarrollan en el colegio. ¿Y que hacen parte de una rutina? Que hacen parte de una rutina y que se repite, pero varía dependiendo del escenario. La rutina no se desarrolla toda en todos los lugares. Incluso en los mismos lugares varían las rutinas. Esa es otra falencia grande que se ha tenido a nivel de estructuración de rutinas. Ponemos rutinas rígidas, pero nunca en ningún escenario tenemos rutinas rígidas. Tenemos rutinas y sabemos a qué hora entramos al trabajo, sabemos a qué hora salimos del trabajo, a qué hora se entran al chico al colegio, a qué hora salen, pero no ven todos los días a las mismas clases, ni a la misma hora. Si eso fuera así, al tercer o cuarto día ya no quieren y sería más que comprensible. La regla está ligada a la rutina. La norma, por otro lado, habla del desarrollo de habilidades intra e interpersonales. La norma me habla de aquella forma en la que me relaciono conmigo, pero también con el otro. ¿En dónde? En todos los escenarios. La norma sí es general. La rutina es transversal. La rutina es focal. Eso es una diferencia muy grande. Porque cuando llegan los pacientes, precisamente las familias, le preguntan a uno, ¿qué hacer? Yo siempre respondo, ¿cuáles son las normas de casa? Tender la cama. Eso no es una norma. ¿Esa no es una regla? Esa sería la regla. La norma en lo general, la regla son cada una de las especificaciones. Exactamente. A ver, Leo, hagamos el ejemplo con Leo, que no ha asistido allá, porque yo ya me sé la respuesta. Ya me va a acorchar a mí. ¿Cuáles son las normas de su casa? Es que, de entrada, con lo que ya empieza uno a pensar más de la cuenta. Digamos que la norma sería que todos vamos a ayudar a organizar la casa. Eso es una regla, por ejemplo. Es una regla. Claro, porque limita y dirige una acción. Entonces, pensándolo así, Javier, ¿cuál sería la norma para esa regla? Ya que estamos hablando con esa rutina. Tendríamos que hablar de cuál es el aporte que tiene arreglar la casa para todos y para cada uno. Bienestar. O sea, que regularmente nosotros estamos hablando solamente de reglas. Porque si nos vamos a decir, si usted tiene que lavar los dientes a tal hora, es una regla. Eso es una regla. Usted tiene que comer de otra casa, es una regla. Estamos llenos de reglas, pero no tenemos normas. O no las sabemos, no las identificamos. Lo que pasa es que concebimos las normas de otra manera. Y eso, culturalmente, por lo menos en Colombia, se conoce como valores. El problema es la concepción del valor. Porque el valor tiene una connotación moral. Moral no eclesiástica. Esa tiene un fundamento diferente. Eso es algo respetable. Antes, si no, vamos a la moral y la ética que mencionabas ya al principio. Exactamente. Lo que lo mencionabas, me sonaba mucho que eso es complementario. No anula uno al otro, pero sí dirige la acción. Bien, cuando hablamos del valor, hablamos de un ejercicio moral de posicionamiento. Yo soy mayor, tú eres menor, yo soy hombre, tú eres mujer, tú eres mujer, yo soy hombre. Bueno, esos posicionamientos, esas diferencias marcadas, son posicionamientos que pueden ser morales. Y van a dirigir una acción. ¿Ven? Por ejemplo. Tienes que organizar la cama. ¿Por qué? Porque yo lo digo. ¿Y quién soy yo? Yo soy su papá. La norma. Yo soy su papá. Yo soy norma. Yo soy la figura de poder que ejerce una regla. ¿Cierto? Pero llega otra persona que no tiene la misma representación de esa fuerza o ese poder, da la misma instrucción y no se hace. Entonces, el chico o la chica están mal. No, porque no estamos entendiendo el ejercicio, la lectura que hace esa personita que está en desarrollo de lo que yo estoy expresando. O da la misma regla, pero con otra norma. Es decir, hay que tener la cama, pero porque hay que tener la habitación arreglada, porque viene... Pero ese por qué habla nuevamente de la regla. De la regla. Habla nuevamente del valor. El valor... Hablemos, por ejemplo, de los dos valores más comunes, el respeto y la responsabilidad. Los uso siempre en consulta, puedes dar FD. Porque el respeto y la responsabilidad, si nos vamos al diccionario, tienen una definición puntual. Es decir, lingüísticamente hablando, tienen una definición. Pero si yo me voy familia por familia del Valle de Aburrá, me van a decir una definición diferente cada vez. ¿Por qué? Porque cada familia tiene su experiencia particular, que sustenta y le da sentido a esa definición. O sea que esa regla, de la que habló Leo, como valor equivoco en su casa, porque no es un valor, ya vimos que es una regla, el de colaborar con las funciones de la casa, podrían enmarcarse dentro de la norma de la responsabilidad. Por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Cómo primero tendríamos que definir la responsabilidad? ¿En dónde? En casa. ¿Por qué? Porque la familia representa muchos de los contenidos sociales. Ninguna familia se puede escapar a la sociedad en donde está. Entonces, mucho de lo que la familia multiplica está enmarcado en un contexto. Y ese contexto, pues es debatible, ¿cierto? No porque estemos mal o porque culturalmente seamos lo peor, no. Sino porque son ideas que están instauradas y que no se discuten nunca. Los chicos aprenden a obedecer, no a discutir, no a cuestionar, no a entenderse en ese proceso. A ver, pensando en eso y tratando de resolver el asunto para todos, me equivoco si digo la norma puede ser la misma para todas las familias o para muchas familias. Y la regla las pone cada familia. ¿O cada familia tiene normas y reglas distintas? Cada familia tiene normas y reglas distintas porque cada familia prioriza unas cosas diferentes a otras familias. Es que la norma puede ser la misma, pero no su significado. Exactamente. Cuando yo no puedo darle claridad al significado en la crianza, la norma se pierde. Y nos enfocamos en la regla. Y en la regla conlleva castigo inmediatamente. Porque lo que se desafía en la regla es la autoridad. Mientras que lo que se desafía en la norma es la convivencia. Entonces cuando pensamos en normas, necesariamente hay que pensar en valores. Sí, pero también hay que hacer una discusión del tema. Sí. Por el sustento del valor, lo que les decía ahorita, la moral habla de juicios, ese posicionamiento. Sí. Habla de juicios. Y el juicio siempre va a buscar algo que podríamos llamar adaptación por efecto emocional. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como obediencia? Entonces, frases muy tradicionales. Adaptación por efecto emocional. Ajá. ¿Y cuál es la emoción primaria en nuestra cultura? La culpa. Entonces, frases muy comunes, muy, muy comunes. Entonces, cómete todo el almuerzo, cómete toda la comida porque mira que hay niños muriéndose de hambre. Es como generar una culpa ya preinstaurada y los chicos no tienen ni idea de dónde queda África. Pues dependiendo de la edad, ¿no? Dónde queda África, cuáles son los conflictos que están alrededor. Entonces, lo que hacemos es instaurar una culpa que es totalmente innecesaria. ¿Para qué? Para que haga caso. O para que obedezca. ¿Cómo se aplica la norma en función de esa regla de cómete la comida? ¿Para qué le sirve a él o a ella comerse esos alimentos que acabamos de preparar? Es decir, es el ejercicio en el cual yo ejemplifico la norma. Ahora, yo le sirvo a mi hijo un plato de vegetales, pero yo me sirvo una carne bien grande porque a mí las verduras no me gustan. Eso no tiene ningún sentido. El valor lo que busca es un moldeamiento. Yo moldeo al otro según mis preconceptos. La norma, que es más ética, se plantea como un objetivo y habla desde un modelamiento. Yo debo ser el modelo de... Supremamente interesante y complejo además porque hay muchas cosas instauradas que traemos desde hace... Exacto. ¡Años, años, años! Vamos a ir a la línea. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Érica está con nosotros. Mamá de Ángel. Érica, bienvenida. ¿Cómo vas? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias por comunicarte con nosotros. ¿Qué edad tiene Ángel, Érica? Catorce años. Catorce, perfecto. ¿Tu pregunta o qué nos quieres comentar hoy con este tema de las normas y las reglas? Bueno, yo quiero saber de qué forma puedo manejar con mi hijo este proceso de la obediencia, de aplicar las normas dentro del hogar, cuando él es demasiado obediente en muchísimos aspectos. Resulta que en el colegio, con muchísimas personas, acata inmediatamente lo que se le dice, pero con papá y mamá hay que hablarle mucho, hay que pedirle mucho que baje, suba, haga esto, haga aquello. Entonces, no entiendo de qué manera puedo manejar esta situación, porque honestamente se me está complicando. Érica, muchísimas gracias. Sé que hay varios elementos que han llamado poderosamente la atención de Javier. Sí. Así que adelante. Eso es muy frecuente, es muy frecuente que los chicos sean capaces de reconocer otras normas y de pronto en casa se opongan un poco más. Luz de la casa, oscuridad, ¿cómo es al revés? Luz de la calle, oscuridad de la casa. Y eso es una de las frases tan comunes. Se le hable a la mamá, la mamá tradicional, ahí vamos. Pues si culturalmente estamos enfocados en eso, ¿en dónde debe valorar más a las figuras, en casa o afuera? Tradicionalmente hablando, es en casa, porque la familia es lo primero, bueno, hay una cantidad de constructos allí importantes. En este caso, por ejemplo, lo primero que tendría que revisar es cuál es la forma en la que los dos padres están siendo coherentes en la expresión de la norma. Es muy probable. Si es que la hay. Si es que la hay, exactamente. Entonces, es probable, no puedo hablar, no conozco a profundidad el caso, pero si me voy a los casos tradicionales, yo diría que tal vez, primero, no hay norma. Segundo, hay una difusión de la norma. Y lo tercero es la autoridad, la expresión de la autoridad. Entonces, uno de los padres tiene que ser más duro, porque la norma es la regla. Pregunto, a ver si con esto ayuda a aclarar cosas también. La norma es lo que hace que vos cumplas las reglas, sea en tu casa o en cualquier parte, porque hay un convencimiento, hay un conocimiento, una convicción. Hay una interiorización que es diferente a la adaptación. Yo le voy a poner un ejemplo que le puse, o le di yo, pues, real, vida real, aquí en consulta a Javier. En mi casa, si Jacobo dejaba la toalla y la pijama tirada en el suelo, revolcada, el baño desvaciado, como le digo yo, hay una sanción de un tiempo de play, menos. Si por cada cosa que deje, yo le bajo 10 minutos de play. Sí. Entonces, él la cumple porque no quiere bajar los 10 minutos de play, pero si él va a dormir a la casa de un amiguito y deja la ropa tirada, nadie le va a quitar 10 minutos de play, es decir, la ropa se va a quedar tirada. ¿Qué hace que él esté convencido de que la ropa no se deja tirada, exista o no la sanción, la norma? La concepción del bienestar que puede representar para él, más allá de la recompensa, porque la regla precisamente va hacia la recompensa. O sea, yo recojo la ropa porque sé que la tengo que recoger, por no dar orden, no por el play, no porque me quiten los 10 minutos de play. Exactamente. Ese sería el ejemplo. Si yo le explico a mi hijo por qué esa toalla ahí puede generarle un malestar, más allá del play, sino a él en su propio cuerpo, comienzo a llevar a un proceso de interiorización. Un concepto se interioriza cuando se vuelve experiencia, cuando no se vuelve experiencia se convierte en adaptación y la adaptación inmediatamente genera resistencias, inmediatamente. Entonces yo le digo, adáptate a lo que te digo, no. O ya depende, depende de otros factores, puede haber cierto grado de adaptación, pero también cierto grado de resistencia. Yo estoy hablando de un niño de 7 años. Nuestra llamada habla de un niño del doble, adolescente, y menciona el concepto de obediencia. Yo sé que aplica para las 12 edades, aunque se maneje de manera diferente, además porque no han hecho aquí a los 14 años un proceso, ¿cierto?, de establecimiento, de la norma como debe ser. Y ya vamos a llegar a la práctica para que entendamos cómo se establecen las normas, que es por lo que hay que empezar, cómo se hace el consenso de qué significa una norma en nuestra casa y por qué nosotros recogemos la toalla y recogemos la pijama o hacíamos el baño o lo que sea. Pero antes de eso, hablemos un poco del concepto de obediencia. Lo estamos hablando ahora incluso a propósito de la conmemoración del día del abuso sexual infantil. Sí, la obediencia, pues, como les decía, desde la teoría psicológica habla más de una adaptación, de una adaptabilidad, perdón, donde yo hago que el otro se acomode a mis conceptos, a mis ideas. Y funcione bajo, yo pues con mis refrones, el que obedece no se equivoca, y punto. Exacto. Uno sí está bien o mal, pero se equivoca la fija. Ese es el punto, entonces no generamos un sentido del sí mismo, no ayudamos a que los chicos desde temprana edad hasta ya adolescencia, incluso en la adultez, comencemos a ser más conscientes de nuestro propio bienestar y de cómo nuestras acciones impactan a los demás, que hablan más de un sentido ético, reflexivo, que de un sentido de adaptación por efecto emocional. Y ese grado de resistencia del que hablabas ahorita tiene que ver de cómo el niño concibe ese concepto de obediencia. Yo me resisto si sé que no me va a pasar nada, si yo sé que tengo una pela asegurada. O me resisto a la figura, entonces me resisto a mis padres, porque mis padres me pegan si no hago tal cosa, pero en el colegio no, porque en el colegio hablan conmigo, me explican para qué son las cosas, claro, el colegio tiene que hacer ese ejercicio, pero en casa no. O simplemente obedezco y pasa, para ponerlo en el contexto, cuando el abusador me dice haga tal cosa, pues a mí me enseñaron a obedecer y yo simplemente lo hago. Y esta persona mayor, que mencionabas algo que es muy importante, el porcentaje de abusadores sexuales cercanos a la familia es escandaloso. Entonces, son personas que han sido formadas ahí con los chicos, los chicos los reconocen como figuras, lo que diga yo lo obedezco. Porque si no obedezco, ¿quién sabe qué me pasa? Claro, porque lo reconocen como figuras autoritarias, no de autoridad. Exactamente, y después del abuso la figura se transforma en otra figura que es de miedo, que es de violencia, porque está violentando mi cuerpo. Y los chicos son chicos, pero pues no es que no sepan leer una expresión de autoridad, la tienen muy clara, saben con cuál figura se sienten más tranquilos y con cuál figura pueden desarrollar más sus actividades cotidianas. Y ahí que sea muy importante comenzar a trabajar el tema de explicarles para qué, el objetivo de una actividad más que el motivo de una actividad. ¡Compleo! ¡Compleo! ¡Acuarto, apunto aquí, apunto aquí! Y para atender a José Antonio Alvarado, que está con nosotros, nos llama desde Cali. José Antonio, bienvenido, ¿cómo vas? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, te escuchamos. Para hacerles un pequeño aporte. Adelante. Adelante. Es que, a lo que habla, es necesario ser el psicólogo. Sí. Pero hay una cosa que, a mí, mi becha de catequista, tuve una experiencia hace unos seis años. Cuando tocamos el tema familia, un día me dijo, profesor, yo quiero que mi papá es el señor se muera. Entonces, eso es algo delicado, porque uno dice, ¿qué pasó aquí? Investigando, resulta que es que el papá era un callejebre, la mamá también. Y que él tenía la figura de niño era la abuelita. Entonces, se pide la noción de padre y madre, y lo toma la abuela, y la abuela ya no está en edad, de manejar esa situación de un niño que está anda solo, dos, uno de la mañana en la calle, haciendo nada, jugando bola. Es un peligro. Yo no sé qué piensa el psicólogo en cuanto a ese caso, pero hay lejos esa perlita para que la manejen también desde allá. Y gracias. ¿Cómo está todo? Muchas gracias. ¿Javier la entendió bien? No entendí unas partes del... Es como un caso, yo tampoco alcancé a escuchar muy bien, porque estaba como distorsionado el sonido. Un caso de cuando él trabajaba en alguna labor social, un niño llega y le dice, yo quiero que mi papá se muera. Entonces, el niño queda con los abuelos y los abuelos más o menos lo dejan hacer lo que el niño quiera, según entendí yo. Sí. Esos son efectos de compensación. Lo que hacen muchas figuras familiares es precisamente suplir la ausencia o lo que se lee como un desinterés, que puede ser o puede no, por parte de otras figuras. Por ejemplo, los abuelos tienden a compensar lo que normalmente diríamos alcahuetear a los chicos, cuando sienten que los padres de esos chicos son sus propios hijos, han abandonado o poco les importa. Entonces, fíjense que de una valoración arranca un ejercicio que lo que hace es desdibujar. ¿Desdibujar qué? Las habilidades que tienen esos chicos para expresar sus emociones, sus ideas. Y eso me lleva también a algo ligado al caso anterior, y es la diferencia entre conducta y comportamiento. La conducta es directa, la conducta es hacer, ¿cierto? Es el paso a la acción. Un comportamiento tiene un componente simbólico, y eso se tiene que escuchar. Los chicos siempre le dicen a las familias en dónde está el problema, qué es lo que les molesta, por qué les molesta, cómo les molesta y cuándo. Las familias no escuchan. ¿Sabes qué? Esa es otra con la que me corchó, Javi. Pero según entiendo todas las familias que han pasado por allá. Sí. ¿Qué no le gusta a su hijo? ¿Qué no le gusta? ¿Qué no le gusta a sus hijos? A mi hijo. Que no sea, que no sea. Lo obvio. Ni rutinas, por ejemplo, organizar la cama, organizar su habitación. Que son cosas que hay que hacer. Ni cosas lógicas, que le peguen, que le griten, que le regañen, porque a nadie le gusta eso. Ni que le quiten sus privilegios, porque a nadie le gusta que le quiten lo que le gusta. Ah, pero bueno, ahí ya se cierra mucho más el... Más allá de lo obvio, pues es obvio que a nadie le guste eso, pues esas cosas que parten del obvio. ¿Qué no le gusta a su hijo? ¿Qué no les gusta a sus hijos? Ahí les dejo la pregunta. Vamos a ir al corte. Para que tengan tiempo para pensar. Sí, yo llevo como 10 citas con Javier y todavía no sé, pero bueno, hagamos el ejercicio porque es interesante. Nos vamos a ir con el dato y ya regresamos. Nuestro dato hoy en Paso a Paso dice... Los padres no van a poder estar toda la vida detrás de sus hijos para que actúen de manera adecuada. Así, el primer objetivo de las normas es dar al niño capacidades de autorregulación para que sepa desenvolverse según se vaya haciendo mayor. Ya volvemos a Paso a Paso. José Miguel y Martín están con nosotros en el Mamarazzi de Paso a Paso. Sus videos, sus fotografías, sus grandes citas pequeñitas que esperamos ansiosamente todos los días. Pueden enviarlas a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv. ¿Lo pensaron? ¿Qué no les gusta a su hijo? Digan, ¿lo pensamos? ¿Qué no les gusta a su hijo? ¿Qué le gusta a su hijo? Yo me quedé pensando aquí todavía así porque siento que se va cerrando mucho la pregunta. El ejercicio se hace más exigente, pero más interesante. ¿A dónde vamos, Javier? ¿A dónde vamos para salir de esto? Vamos a equiparar algo importante. Cuando las familias llegan a consulta, llegan poniendo una queja en donde reducen muchas de las experiencias cotidianas a la queja. Cuando yo le pregunto a las familias qué no les gusta a sus hijos, se quedan en blanco. No les gusta obedecer, pero ya establecimos que ese es el motivo de consulta. Está bien. Sabemos que la obediencia no es un objetivo. No les gusta que le peguen. A nadie les gusta que le peguen. ¿Qué más no les gusta? Eso implica conocer a la persona. Eso implica que yo... Si yo era Pablo, ¿no le gusta comer solo? Eso es una buena opción, por ejemplo. Porque eso también está diciendo algo. ¿Qué es lo que me está diciendo mi hijo cuando come solo? Y eso es lo que no le gusta. O sea, la respuesta a esa pregunta es buscar cosas que no sean obvias, que a cualquiera nos disgustaría eso. Eso quiere decir que tenemos que conocer a los hijos. Porque no somos dados a conocer. Somos dados a doblegar, a manejar, a regular. O sea, si la respuesta fuera, por ejemplo, a él no le gusta bañarse con agua caliente, que sería una cosa rara, tal vez. Ahí habría que entrar a indagar otras cosas. Exactamente. Esa es donde va la cosa. Porque muchas de esas cosas, por ejemplo, están detrás de los comportamientos problemas. ¿Cuáles han sido las respuestas después de hacer el proceso a las que llegan las familias? ¿Qué no les gusta a los hijos o a los niños? Como para que las familias piensen en ejemplos e intenten, pensando en sus propios hijos, conocerlos a partir de los comportamientos, que es ahí donde nos dicen qué no les gusta, porque ellos no son así súper explícitos, sino que nos dan puntadas y nos dan pistas que apuntan hacia qué cosas que no les gusten. No les gusta que los padres peleen todo el tiempo, entonces hay una afectación emocional inmediata. No les gustan las películas de acción o no les gustan las películas románticas, no les gustan los noticieros, no les gustan los zapatos rojos, cosas como esas. Desde lo más básico hasta lo más grande. Por ejemplo, a una misión no le gusta dormir con la puerta al clóset abierta, hay que cerrarla. ¿Y hay un motivo por eso? No lo he encontrado, porque todos los días me preguntan, ¿por qué te asusto? ¿Hay algo adentro que... No, no me gusta, no me gusta. Esa sería como una de esas cosas a mirar. Exacto. Entonces, cuando identificamos eso, ya pasamos a un proceso diferente. Ya no se acomoda a dormir con la puerta abierta, sino, ven, vamos a explorar lo que hay detrás de esa puerta, juntos. Entonces, fíjense que dentro de una norma, dentro de una regla y dentro de una orden, hay un vínculo que se puede fortalecer. La norma no tiene que deteriorar el vínculo. Allá iba yo. ¿Cuál es la relación directa entre la norma y el vínculo? La expresión de la autoridad. Porque la norma... La manera en la que se expresa la autoridad. Exactamente. Y el objetivo. Entonces, claro, cuando yo establezco una regla, yo pongo un límite. Y en esa regla puedo perderme en la expresión de autoridad. Y puedo ser sobredimensionado, lacerante, que es innecesario. Pero cuando yo tengo clara una norma, yo tengo que cumplir la norma. Entonces, yo no le puedo hablar a mi hijo del respeto, si yo mismo en la expresión no muestro ese respeto. Entonces, tengo que llamarlo, ven para acá, vamos a hablar tú y yo, ayúdame a entender qué es lo que sucede en el caso de la puerta. Sí. O ayúdame a entender qué sucede en el colegio, qué es lo que está pasando, cómo te está sintiendo. Eso es importante. Mi hijo tiene que comenzar a verme como una figura segura, que lo puede apoyar. Pero también tengo que llegar al punto de decir, bueno, tienes que enfrentar esto. Ya enfrentamos lo más duro. Ya viste cómo lo hicimos. Lo hicimos juntos. Ahora, haz tu intento. Duerme con la puerta abierta. Duerme con la puerta abierta. Inténtalo. Inténtalo. Ya viste que no pasa nada. Mira que es un ejercicio y lo hicimos los dos. Y lo he hecho. He hecho un ejercicio. Pero Javier, hago una pregunta poniéndome del lado del televidente. Porque aquí hemos hablado de cómo cambiar un poco el concepto de obediencia por el de no obedece, que no coopere. Por el de aprendizaje. Ah, bueno. A eso iba. A eso iba. Sí, en la implementación de la norma. Porque uno dice, es que las reglas son para cumplirlas. Y si hay que cumplir, pues hay que obedecer. Gústele a quien le guste. Exacto. No hay normas o reglas, más bien. Hay reglas que hay que cumplir. Hay reglas con las que uno no está de acuerdo y las tiene que cumplir. Exacto. Hay que cumplirlas. Y uno le dice a los hijos, que no sé si da una buena, lo pregunto, se me ocurre aquí. Ah, es que usted en el colegio tiene reglas y las va a tener que cumplir. En el trabajo va a tener reglas y las va a tener que cumplir. Entonces, aquí y las reglas de la casa hay que cumplir hasta. Exactamente. El concepto entonces no es de cooperación, sino de aprendizaje en este caso. De aprendizaje, exacto. Siempre va a ser de aprendizaje. Porque el aprendizaje implica una interacción. Si yo le enseño, él le va a aprender. ¿Por qué? Por el efecto de la enseñanza. ¿Por qué? Porque yo soy la figura vincular primaria. Yo soy esa persona que es segura para él o ella. Yo soy el que la protege, el que la orienta, el que la guía, el que también le pone límites. Porque no significa que poner normas de una manera más abierta sea perder los límites. Los límites están. Pero implica entonces que yo tengo que revisarme. Si yo no me reviso como figura de autoridad, no estoy haciendo nada. Pero nada. ¿Qué empieza a cambiar de las conductas habituales intrafamiliares cuando se da un correcto establecimiento de la norma? ¿Cuáles dinámicas empiezan a fluir de la manera en la que todos estamos expectantes de que fluyan? No hay que repetir tanto, porque se ha interiorizado. Yo sé que tengo que organizarme, tengo que bañarme, tengo que lavarme los dientes. Es mi salud, es mi cuerpo. No tengo que ponerme a pelear por hacer tareas, porque sé que puedo hacer mi mejor esfuerzo. Si necesito ayuda, pues llamo a mi padre, llamo a mi madre, a mi abuelo, a mi abuela, bueno, a quien ejerce en ese momento de cuidador. Es decir, los chicos comienzan a entender para qué se hacen las cosas. Pero ¿cómo sería el proceso ayer para lograrlo, que interioricen esa norma? Voy a poner ese caso en la rutina que creo que le pasa a muchas familias. Hay que irse para el colegio, que tiene que bañar, se tiene que vestir, tiene que desayunar, lavarse los dientes y coger la maleta. No lo hace, ¿cierto? No lo hace, digamos, por iniciativa propia, digamos que tiene una edad en la que debería hacerlo, no sé. Voy a poner, por ejemplo, mis hijos, nueve años, doce años, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Ahí están las normas claras, digamos, o la rutina establecida, porque digamos que esa sí es una rutina de todos los días. Hay que dejarlo, ustedes ya saben qué hay que hacer, háganlo, este es el tiempo, esperemos, estoy ahí detrás, esperemos a ver qué pasa, si voy al colegio, no fue, si se arregló, no arregló. Lo primero es tener la norma clara. Sí. ¿Para qué se hace eso? Entonces, para ir al colegio y para qué sirve ir al colegio. Porque ellos le preguntan a uno eso, ¿y para qué voy al colegio? Ah, sí, yo no quiero ir al colegio, entonces ¿para qué me arreglar? No, ¿para qué voy al colegio? Le preguntan a uno, y uno, bueno, ¿y para qué va al colegio? Nos quedamos en cero. Es comenzar a entender qué es lo que le quiero enseñar frente a eso. Mira, vas al colegio para practicar otros conocimientos que yo no te voy a brindar, te los van a brindar los profes. Vas a practicar otras actividades que en casa no puedes practicar porque el espacio no es adecuado. Vas a explorar otros saberes que es importante, vas a desarrollar otras habilidades. Vamos a ir al colegio, ¿cierto? Si yo sé eso, tiene que ya hay una claridad. O sea, tiene que haber una claridad que está expuesta en el lenguaje. Los chicos no tienen por qué pelear con eso. Mira que no están peleando conmigo. Mucho de esa oposición pues radica en... Es que uno se la toma personal. Exacto. Y comienzan a pelear es con uno. ¿Cómo pelean con uno? Los chicos ahora la tienen claro. ¿Dónde le dan más duro a los padres? En el colegio. Porque los otros escenarios evalúan a la familia. Javier, perdón. Y si pelearan, digamos, esa sería una de las respuestas a la pregunta que hiciste ahorita. Si pelea por ir al colegio es porque no le gusta ir al colegio, entonces ya hay que entrar a mirar por qué es que no le gusta. Hay algo más allá. Y tenemos que comenzar a comprender eso, qué es lo que hay detrás. Muchas veces pasan cambios imprevistos. Viene bien en el colegio, se siente contento, está bien, explora, y de pronto dejó de gustarle. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó ahí? No, es que se puso rebelde los cuatro años, los seis años, los ocho, diez, doce... No. La justificación. Exactamente. Siempre buscamos... Siempre buscamos... Ajá. Vamos a la línea porque está Gloria con nosotros. Ella es abuela de Simón y de Cristófer. Gloria, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Qué programa tan agradable. Qué bueno. Que nos enseñan mucho. Yo cuido a Simón y a Cristófer cuando vienen del colegio. Y entonces a Simón no le gustan los pantalones largos. Y entonces dice, ay, no, qué pena, pantalones largos. Bueno, la mamá le dice, es que cuando estás en la casa puedes usar los pantalones cortos, pero para ir a la iglesia no podemos ir de pantalones cortos porque la iglesia se va mejor vestido. Y yo veo que ellos como que comprenden más. Y cuando a mí me toca cuidarlos, también les explico mejor el por qué, o por qué los llamó a la cancha donde está jugando y que porque ya va a llover. Entonces uno les explica y ellos como que vecen más. A uno no, a nosotros los criaron pues es que porque yo soy tu mamá, porque soy tu papá. Y yo he tratado pues con mi hija de que no siga esas normas, sino que siempre averigüe qué le pasa a los niños. Yo veo que ellos responden muy bien. Te felicito por el programa. Gloria, muchas gracias. Qué bueno que te comunicaste. Y que nos diste con tu llamada otra pista, otra respuesta a esa pregunta que hacía Javier, que no le gusta a su hijo. Ahí se tiene uno que entrar a cuestionar también. Si no le gustan los pantalones largos, ¿algún motivo de detrás también? Sí, puede ser la incomodidad, puede ser la moda, puede ser muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Pero incluso eso se puede usar para establecer una consecuencia. Aunque en este caso, por ejemplo, la señora nos comparte algo bien bonito. Les explica, pues, cuál es el objetivo de ir con pantalones largos a la iglesia. La iglesia es un entorno importante, tiene sus propias reglas. Exacto. Y también tiene una tradición anexa que marca una dinámica particular. Entonces, vamos a la iglesia, todos, me imagino que nos vestimos elegantes, porque no eran los niños elegantes y nosotros en un pantalón corto, sino vamos todos elegantes. Los chicos están entendiendo, por ejemplo, ahí, un lugar puntual. Comparten algo. Me quedaron dos temas inconclusos. Uno, el tema de la justificación. Sí. Esa que ayer salí yo regañada porque intento justificar. Bueno, regañada no. Regañada no. Sí, pues, no explicó, pues, no explicó. Sí, no, no. Es un decir. Uno siempre anda inconscientemente justificando los comportamientos de los hijos. Sí. Y entonces es muy difícil que se cumpla la norma, pues, es nuestro deber, tal vez, cuando hacen algo indebido, llevarlos a entender cuál fue la norma que establecimos para que se dé su correcto cumplimiento, sí. Y cómo impacta eso en ellos. Sí. Siempre es importante llevarlo allá, no solo en nosotros. Eso también es muy común. Tu comportamiento me lastima. Toda la herramienta para que cuando yo quiera decirle algo que no me gusta, lo vuelvo a hacer. Porque genera esa respuesta que yo necesito que entienda. Así como ustedes se están sintiendo, me siento yo. Entonces, ahí hay un proceso. Eso implica que muchas de las estrategias para implementar la norma sirven más para los adultos que para los chicos. Para nosotros sentirnos buenos cuidadores. Pero... No, y sobre todo para entrar, que bueno, lo veremos enseguida en la práctica, cómo empezar a implementar esto. Porque es que para mucha gente, ser una cosa nueva, o muchos, podemos estar dándonos contra un muro y... Le propongo que para que hagamos esa práctica de una vez y salgamos de dudas, porque ese establecimiento de la norma es clave para poderla aplicar. Resolvamos lo otro que se me ha quedado inconcluso y es qué empieza a pasar en el hogar. Uno no hay que repetir tanto. Sí, no hay que repetir tanto. Segundo, los vínculos comienzan a transformarse. Entonces, las figuras dejan de ser amenazantes, comienzan a ser más figuras de apoyo, de orientación, repito, sin dejar de establecer límites. Es decir, comienzan a transformarse en figuras de autoridad, no de poder, de autoridad. Y son figuras seguras. Entonces, yo sé que mi padre me tiene que llamar la atención cuando debe hacerlo. Si lo hace es por algo. Pero no solo cree en lo que otros le dicen de mí. También escucha, atiende mi inquietud y comprende qué es lo que está pasando. ¿Cómo estoy viendo yo ese mundo? ¿Cómo lo construyo? Ok. Ahora sí, entonces, vámonos de una vez al corte. Porque lo que viene es muy interesante, claro, es el principio. ¿Por dónde empezamos entonces para que todo esto se pueda implementar dentro del hogar y funcione finalmente? Que las cosas fluyan, que no haya que repetir tanto, que nos convirtamos en figuras de autoridad, no de poder. Y se fortalezca ese vínculo entre padres e hijos sin que dejen de existir los límites, las reglas y las normas. Soñaba el panorama. ¿Cómo? Ya volvemos. Nos vamos con las grandes citas pequeñitas. Grandes citas pequeñitas. ¡Pof, pofe, pofe, pofe! Mi hermano amaneció muerto. Ay, ¿cómo así, Sarita, que tu hermano amaneció muerto? No, pofe. Muerto no, muerto. Muerto no, muerto. No es que le cayó un yente. No es muerto, es muerto. ¿Usted cree que amaneció muerto? No, muerto. Muerto, sin un yente. Sarita, tres años. Grandes citas pequeñitas. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Con Celeste y con Norma nos vamos directamente a la práctica para aprovechar lo que nos queda. ¿Qué es el proyecto de Norma? Nos vamos aquí. A propósito. Con la práctica que nos trabaja. Él estaba ayer muy preocupado porque la letra era muy fea y yo le dije sí, yo sé que usted es surdo y no se ha dado cuenta. Ensaye con la otra. Si le va mejor. Pero, ¿de qué se trata, Javier? Bueno, aquí podemos mirar primero cuál es la relación entre una situación cotidiana y el establecimiento de la norma. Es decir, ¿a dónde apunta la norma y a dónde apuntan otras expresiones de? En la rutina, generalmente tenemos el repaso académico. Vámonos a una rutina muy tradicional. ¿Cuál es la conducta frente a esa rutina? En una situación problema, no lo hace, no repasa. ¿Cuál es el comportamiento? Entonces, se responde agresivo cuando la mamá le da la indicación. Pero cuando otra persona se la da, se dispone tranquilo, coge sus cuadernos, hace su ejercicio. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Entonces, si vemos en este ejercicio, que vamos a algo muy común, la norma tendría que responder a esa situación. ¿Cuál de las dos normas, en este caso, no se estaría cumpliendo? Responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, las dos, y respeto, ¿no? Realmente... Porque es agresivo con la mamá, ¿no? Pero no corregimos la conducta. La conducta es un producto de algo que está más allá de la acción inmediata. Esto se corrige cuando el comportamiento se atiende. Es decir, cuando mi hijo siempre responde agresivo, cuando yo le doy una indicación, algo me está diciendo. Algo. Y yo debo comenzar a entender qué es lo que está detrás. Puede ser que cuando yo le doy la indicación, soy agresivo. Entonces, no le gusta. Y entiende que esa es la mejor forma de responder a una expresión de autoridad. ¿Va a pasar a la tarea? ¿Cuánto tiempo le ha dicho? Exactamente. Entonces, yo mismo no estoy cumpliendo la norma. Yo estoy modelándole una forma muy diferente de entender esa norma. Y eso es muy común. Exactamente. Y es lo que sustenta muchísimos, muchísimos casos. No hablamos de situaciones de discapacidad o no discapacidad. No. Estamos hablando de una interacción base. La inicial. Y esa interacción base tiene que tener una claridad. Entonces, el mejor ejercicio para iniciar siempre con las familias es, vamos a definir normas. Entonces, yo sugiero cuatro preguntas sencillas, porque también rompen un poquito la cabeza. Sí, 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 sí. Es que la sola definición de norma y de regla ya no tiene uno para entretenerse un año. Entonces, tenemos que definir qué es. Si nosotros somos las tres figuras de autoridad en una casa, cada uno tiene una experiencia de vida que es diferente a la del otro. Javi, estas son las dos más comunes, pero cuando a uno se las ponen así, uno se sesga. ¿Qué otras normas hay? Así no tenga la misma prioridad en mi familia que en la tuya. Como ejercicio terapéutico pongo esas dos, por ser las más comunes, pero cada familia puede construir las normas que quiera. Por ejemplo, ampliemos el abanico. Tolerancia, hay familias que me han dicho el temor a Dios como una norma, pero lo definen como una norma, no como un valor, sino como una norma. Es decir, como un objetivo a lograr. Y eso implica que muchas de las acciones de los adultos se regulan. O sea, la verdad, decirnos la verdad es una norma en la casa. La honestidad, la tolerancia, lo mencionaba ahorita, pero tenemos que entender qué es la tolerancia para esta familia. Porque esos chiquitines van a salir al mundo a hablar de tolerancia. ¿Desde dónde? Desde lo que me enseñan en el colegio, desde lo que me enseñan acá, o desde lo que he aprendido y me permite conversar con esos conceptos externos. Es decir, estos dos son los ejemplos más comunes. Entonces, claridad, cada familia define sus normas y las pone en el orden de importancia que considere. Exactamente. ¿Cómo se define una norma? Ahora sí. Entonces, sugiero cuatro preguntas base. ¿Qué es? Pero no lo planteamos en términos de valores, sino en términos de objetivo. ¿Qué es la responsabilidad para nosotros? O qué es el respeto. Entonces, ¿cómo hacerlo? Defines respeto, defino respeto, define respeto. Juntamos las tres y sacamos esos puntos en común. Esos puntos que de las tres definiciones pueden configurar una idea clara de respeto. Ejemplo, no hacer a los demás lo que no me gusta que me hagan a mí. Respeto para mí. ¿Y qué es respeto? Es que cuando dice la frase, no sea a los demás lo que... No, escuchar a la otra. Escuchar a mi mamá. Escuchar a mi papá y mamá. Para mí, respeto es expresar lo que siento y pienso sin necesidad de violentar a los demás y sin violentarme a mí. Si juntáramos las tres, tendríamos que sacar una sola idea. Si nosotros somos las figuras de autoridad, esa sola idea, ese punto en donde convergen es una norma y nos regula a los tres, pero también regula a otra persona que está creciendo, que inevitablemente más adelante va a aportar a eso, porque ellos también van haciéndose una idea, integran. Y el ejercicio es definirlo y lo escribimos, lo consignamos ahí un cuadrito. ¿Qué es? ¿Cómo se ve? Porque si yo no ejemplifico claro en la cotidianidad cómo se expresa eso que estoy definiendo, no pasa nada, queda como una idea muy en el aire. Yo tengo que mostrar en la práctica cotidiana cómo se ve esa expresión. ¿Cómo se ve el respeto en mi casa? Cuando dialogamos, entonces yo hablo, ¿cierto? En una situación de conflicto, en vez de gritar, le vamos a mostrar, mira, ¿te acuerdas de la definición de respeto que te estábamos contando? Sí, vamos a hacerla, tenemos un inconveniente y vamos a dialogar. Estamos en desacuerdo, pero tranquilos. Voy a escuchar, voy a expresar, pero no tenemos que ofendernos. Ahí ya hay una transformación de la relación, entonces ya estoy mostrando cómo se ve. ¿Con quién? Y ahí hay un problema, porque en el moldeamiento la norma se ve con el otro. Es decir, respete al otro. En el modelamiento es respétate a ti y al otro. O sea, hay una doble vía siempre. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que nos marca el cambio objetivo? ¿Para qué sirve el respeto? Más allá de la convivencia con los mayores, para aportar al otro, para expresar las ideas, porque está dentro de la definición, ¿cierto? Si la tomáramos desde ahí. Entonces, cuando yo le expreso al otro, le estoy ayudando a entender también mi punto de vista. Eso es un objetivo. Y ahí no tengo que poner problemas. A ver, como ejercicio para iniciar, para que nos quede tratos, ¿cuántas normas deberíamos establecer para empezar? No sé, ¿hay un número establecido o conveniente? Porque uno podría extender mucho la lista. No, realmente no. No hay un número establecido o conveniente. Yo sugiero estas dos iniciales para hacer el ejercicio. Y yo creo, pues también por mi proceso. Por la experiencia. Que depende del conflicto que se esté viendo en la familia, ¿cierto? Exacto. ¿Qué es lo que está pasando en su casa? Defina esa norma. Y generando la norma de acuerdo a lo que estamos viviendo. Defina esa norma que regule ese comportamiento, que usted crea que puede regular ese comportamiento. O modificando la norma, no es la misma necesidad de un niño de 7 a uno de 14. Nunca es la misma necesidad. Entonces, la norma tiene que evolucionar. Entonces, es una cosa de construcción permanente. De construcción continua. Muy bien. Sí, a ver, buenísimo. Me gustó mucho. Sí, es un tema muy chévere del que hay mucho que pensar, mucho que aprender y sobre todo mucho que hacer. Porque de nada sirve que nosotros hablemos aquí de eso si no se van al papel y entienden cuáles son las normas que para ustedes como familia pueden aportar al desarrollo de sus chiquis para que sean buenos ciudadanos. Finalmente a eso le apunta, a lo global. No estamos educando para nosotros, estamos educando para el mundo. Javier, muchas gracias. Javier, muchas gracias. Entonces le ponemos como regla que vuelva. ¿Vamos a poner regla que vuelva o no? Sí, claro. Yo les saco temas, los que quieran. Chao, chao. Nos vemos mañana, aquí estaremos a las 2 de la tarde. Feliz resto de tarde. Chao, chao. translates. Pues también, vay, ya está ведь. Sí. Lo mismo. Qué gusto. Chau. Chau.